Oh que chulada de ojitos que acabo de conocer Me parece estar soñando porque no lo puedo creer Es que a mi su miradita a mi me hace estremecer De color son verdecitos, son dos perlitas del mar El sueño de sus ojitos goza de felicidad Yo le pido a mi diosito que los cuide desde allá Oh que chulada de ojitos no me canso de decir Quien perfumara tu lecho con perfumes de jazmín Quien cerrará esos ojitos con besitos al dormir Esta chulada de ojitos me ha causado tentación Siento que cuando los miro me palpita el corazón Hasta siento escalofrío ha de ser por emoción Oh que chulada de ojitos no me canso de decir Quien perfumara tu lecho con perfumes de jazmín Quien cerrará esos ojitos con besitos al dormir Música 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 Música